¿Ya aquí tenemos? ¿Se la presentamos? No, ¿para qué? Bueno, Marta Bobo. Miren ustedes. Y tiene la música de Gotas de Lluvia, la española Marta Bobo. De Cantando bajo la lluvia. Sonríe cuando tiene que sonreír, pero es ya algo consustancial con la forma de actuar. Marta Bobo. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo que dijimos antes, señores, se pierde toda la concentración. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué pena, señores! ¡Qué pena, qué pena! Pero así es, antes pasó y ha vuelto a pasar. Y ahora con Marta Bobo. Vamos a ver la nota de Dale Acutcaite, que es de 9-10. Marta Bobo también, con dos caídas de aparato. Y yo creo que se ha salido también de la tarima. De todas formas, vamos a decir una vez más que este no es el objetivo de las españolas. Está claro que las entrenadoras están tomando muy buena nota de estos fallos, porque les queda un mes, su objetivo final es la Olimpiada.